Hola, mi nombre es Elia Costa, soy ingeniera de alimentos egresada de la corporación. En el año 2010 me gradué. A partir de ahí tuve la oportunidad de arrancar mi vida laboral en la industria de alimentos en NUM como analista de investigación y desarrollo. Y hace cuatro años me desempeñé en Compañía Nacional de Chocolates como coordinadora de investigación. Durante esta trayectoria he tenido la oportunidad de desempeñarme en el área de investigación, algo en lo que me formé también desde acá, desde la universidad. El año pasado tuve la oportunidad de ser reconocida por Colciencias, la UNESCO y el ICTEX como una de las investigadoras del país en el marco de la convocatoria de las mujeres en la ciencia. Y para mí fue una oportunidad muy, muy especial y muy valiosa. Y quiero hacer un reconocimiento a la universidad también porque aquí hice mis primeros pasos en ese proceso investigativo. Tuve la oportunidad de compartir con los chicos de la Facultad de Ingenierías ese tema de metodología de investigación en el que he podido caminar en mi trayectoria y pude hacer como esa entrega también, como esa gestión de conocimiento en la que he podido avanzar a los chicos de la universidad. Y me siento muy agradecida por eso.